y esta vez me place presentar a una nueva camada del género que lo está haciendo súper bien y que aparte señores este 24 de junio el united palace de nueva york será el escenario para el movimiento de las mujeres de la música urbana y eso merece un aplauso y por eso recibimos en el día de hoy a una consentida de la república dominica de dominicana que el si está con nosotros y también está queen parker como están chicas bienvenidas super super contentísimas de estar nuevo en casita porque ya nosotras nos conocemos y estamos familiarizadas qué bueno que en esta ocasión vengo a hablar de un proyecto que tengo con mis colegas en conjunto se llama mujeres del movimiento es un concierto que vamos a tener el 24 de junio en el united palace en la ciudad de nueva york y es fácil o sea que venimos muy fuerte en las mujeres del movimiento esta cámara joven presenta porque no están todas aquí claro claro en este grupo vamos a estar ya y leen la perversa el email la insuperable lismar queen parker y me queda alguien y la chelsea y la chelsea obviamente le faltaba el chelsea tiene su vida nada más oye pero como nace todo esto porque ustedes son acaba de nombrar una mujeres talentos algunas nuevas con y otras con gran trayectoria que todas se han destacado por su estilo por su lírica en el rap y por su vamos a decir su conexión también con el público a nivel escénico como llega y como nace mujeres del movimiento de donde vino la idea bueno mujeres del movimiento es una idea de diana dotel una promotora con muchísima trayectoria en eventos y en conciertos en eeuu ella es la dueña y la presidenta de mtw life es la compañía que está organizando este gran evento y a partir de esta idea de querer promover el talento dominicano las mujeres que estamos trabajando para para este género y también porque no se hacen masivos para mujeres sale esta iniciativa si se fijan las mujeres estamos adueñando adueñándonos de los charts las mujeres estamos trabajando llenando la discoteca las mujeres estamos batiendo durísima sin embargo para las dominicanas no se han hecho masivos la dominicana tú te va a una fiesta de la perversa de la insuperable de yaylin y te rellena de tres discotecas cuatro discotecas en una sola noche son mujeres que están súper pegadas batiendo muchísimo pero no se hacen conciertos masivos entonces decidimos apoyar esta iniciativa y diana hotel se le ocurrió en la ciudad de nueva york con la diaspora que siempre tiene tanta hambre de de ver a su gente no y que apoya tanto el talento dominicano queen cuéntanos un poquito de ti y cómo te unen a estas mujeres cuando te hacen el planteamiento para este próximo concierto con el favor de dios bueno en verdad para el que no me conoce yo me llamo phil parker yo soy una artista yo me enfoco mas en lo que es nueva york porque yo vivo alla pero yo soy 100% dominicana claro para tambora yo soy de aqui de aqui de pura sema claro yo me enfoco mucho en la musica urbana para mi no fue una sorpresa la invitacion porque yo antes hubiera cantado en el concierto que hizo shimbala en el united palace yo fui la la unica mujer que cantó esa noche eso a la gente le gustó la vibra y me dijeron mira tu tienes que estar para el otro ya cuando me dijeron que venia para este yo estaba super emocionada no solo porque es todo para mujeres pero de nuevo yo voy a ser la unica mujer de nueva york que esta representando alla yo voy a ser muy honesta a mi me fascina este acento como dominican york yo soy dominicana yo soy dominicana quiero hablar asi me siento como no pero sabemos que tenemos una comunidad dominicana dominicana de pura cepa en estados unidos y que bueno que tu estas representando esa comunidad dominicana por todo lo alto ahora una pregunta ustedes como equipo de este movimiento habían trabajado antes juntas como nace esta sinergia entre ustedes como artista como se están llevando vamos a ver vamos a ver es asi frente a la camara o se llevan asi tambien backstage como ha sido todo no 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 en backstage nos llevamos mejor porque backstage ya que uno se invita a los tragos la buena ah se dan su tipo el teteo el teteo el teteo hasta abajo hasta abajo eso aqui esta clasificado esta a 51 pero esta es mi primera vez que conozco a queen parker que tenemos la oportunidad de compartir pero ya anteriormente la perversa la insuperable y si ustedes habían colaborado y yo habiamos estado en capel ahi habiamos tenido la oportunidad de compartir y de trabajar en conjunto pero realmente como somos un grupo de profesionales lo manejamos todo a si mismo cada quien respete el espacio del otro que bonito nos celebramos la una a la otra nos apoyamos estamos pendientes mira arreglate el fleco de este lado venga arreglate la blusa y nos aplaudimos ven va tu parte ahora y la cantamos y se que para el concierto va a ser lo mismo es una energia muy bonita que se siente entre nosotras oye me eso que tu acabas de decir es tan importante porque yo siento que normalmente se fomenta o se conoce como que las mujeres no necesariamente se dan ese apoyo ese espaldarazo sino que tu acabas de decir algo tan sencillo como que tu dijiste ay arreglate el cabello normalmente se estila o se trata de ventilar o se vende o se vende que esta mas que un compañerismo una competencia cuando realmente me encanta ver esta camada de tanto talento que se apoya entre si que se levanta luego a mi me encantó el cabello por cierto no te había visto después de eso que esta mortal y me encanta ver que este primer concierto se lleva a cabo como 100% mujeres talentosas dominicanas que nos representan y que estan tirando para adelante el ejemplo que se necesita claro totalmente creo que es una una iniciativa muy hermosa y el asunto del estigma que se tiene alrededor de nosotras de que las mujeres somos problemático o lo que sea creo que es parte también del deseo de que nosotras nos facturemos como lo estamos haciendo porque tu sabes a veces la gente los muchachos se asutan y dicen espérate las mujeres están quedando con todo vamos a ver como ajá porque si la vaina se da nos van a robar el moro bueno yo no se si es una percepción mía o que pero yo me doy cuenta que las mujeres del género urbano están como siendo están tomando la iniciativa en ciertas estrategias y los hombres generalmente vienen como que vamos a copiarle la estrategia a las mujeres como que esta funcionando y yo siento de verdad por lo menos así se ve desde fuera que hay mucho apoyo como ella decía en la comunidad del género urbano entre las mujeres veo mucho que ustedes apoyan mucho entre sí veo que hacen muchas colaboraciones juntas y que bueno que bueno ver que eso está sucediendo porque eso solamente da como objetivo como resultado cosas positivas así es oye de tanto tiempo juntas yo me imagino que de ahí pueden hacer alguna colaboración alguna canción nueva entre una con otra una cosa que hay algo por ahí cocinándose cuéntame ahora mismo ahora mismo nosotros estamos enfocada en lo que el concierto en concierto porque tenemos esa presioncita que como en mujeres nosotros tenemos tarde que hablar hay que romper definitivamente pero como estábamos mencionando nosotros tenemos una buena relación hasta ahora definitivamente yo creo que podemos sacar algo y sobre lo que tú estabas diciendo anteriormente yo pienso que a veces la mayoría de veces a las mujeres nos llevamos bien a veces son los mismos fanáticos los manejadores que dicen ustedes también pero a lo mejor como ustedes están arriba una controversia puede vender más que ustedes siendo unidas a veces son estrategias que la gente usa y por detrás nosotros nos llevamos bien y a veces tú sabes como estaba mencionando la mujer está más competitiva si es el momento que tú te empiezas a creer la película y ahí es que ocurren los problemas pero yo siento que el grupo de personas que vamos para allá el grupo de mujeres que vamos para allá ellos no pudieron coger una mejor opción porque estamos representando somos súper duras y yo siento que cogieron la mejor representación para nosotros romper en el concierto tú sabes que paloma paloma pregunta al lindy que es que si colaboración una pregunta una pregunta seria de nuevo y yo sé que se quitan ya el fleco y se acomodan la blusa ajá no tú estás muy Anuel escúchame no aquí no me mencionan a él una pregunta quien de ustedes ya que se están conociendo y están trabajando todos los días tienen ensayos cual es la que siempre llega tarde por la que tienen que esperar que siempre hay una pero deja que pase el concierto por lo menos la vamos a estar sin sueño de temprano no es sin sueño no hay una que llega tarde no llegamos todas de manera simultánea y si hay una que está faltando por ejemplo no fulana está metido en un tapón la otra va avanzando va dando la entrevista primero pero nosotros empezamos el media tour fue ayer y hasta ahora todo el mundo estaba puntual a su hora una pregunta quien es la que arma el desorden quien es la corista quien es la que siempre tiene un teteo la que tiene un rombo bajo el brazo siempre yo no ando con el rombo hoy estos días no he andado con él pero prometo que en los próximos días lo voy a traer aquí ellos no lo tienen en los brazos ellos lo tienen en el interior le estoy faltando el respeto a los valores se están perdiendo los valores y las buenas costumbres quien de todas ustedes la mamá no falta porque tu sabes que una siempre tiene la mamá gallina que la mamá siempre está mira aquí como que está la locura aquí hay una riendo aquí hay una aquí hay una atrás de cámara pero se justifica ajá señores es que siempre hay una la de Queen la de Queen siempre hay una madre que nunca falta un ensayo yo siempre no ya tu sabes esta ahí y lo graba todo me parece super mamá cool chicas de verdad que le deseo lo mejor ajá se escuchó al aire pero buenísimo mira de verdad que le de parte de esta plataforma vamos a darle todo el apoyo que ustedes merecen tener y nada les deseamos todo lo mejor la insuperable chelsea la perversa meli mel lisa mar Queen parker yailin la más viral señores pero eso es un concierto eso es un coro asegurado para toda nuestra diáspora que nos está escuchando pero ya va ya va aguanta aguanta que me voy a poner celoso ajá por qué no por qué para cuando nosotros aquí en República Dominicana un masivo con todo verdad que sí verdad que sí claro ah soy soy cuando reventemos allá reventamos allá reventamos allá exacto exacto 24 de junio en el United Palace New York City yo estoy absolutamente convencida que lo van a reventar totalmente que van a dar mucho que hablar y van a hacerse virales que lo van a qué a reventar eso no de verdad no lo que pasa que de verdad el junta está demasiado bueno buenísimo y me siento súper orgullosa de ver las mujeres unidas mujeres jóvenes que están bateando un género y que han demostrado ya que pueden además internacionalizarse están en ese proceso y que tienen talento sobre todo con talento sí 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 así que de verdad chicas éxito gracias cómo se pueden comprar las taquillas para ir a este evento las taquillas están disponibles en boletos express y en ticketmaster y me dijo diana me tiraron por ahí me están agotando me faltan dos meses quiero decirle algo me faltan dos meses ya tú sabes muy rápido la diáspora de nosotros en Nueva York es impresionante sumare la diáspora aboricua los latinos somos muy unidos la comunidad latina de Nueva York y son locos con nosotros no es por nada porque los dominicanos están muy de moda ahora claro que son eso se va a explotar y los dominicanos se pega Candyman llévatelo y regresemos con mucho más de Mujeres al Borde ¡Gracias por ver el video!